Nosotros somos DDT, me repito My Spence, My Spence, mucho club diagonal DDT México Seguimos con esa desmadre, la siguiente rara ya la pueden encontrar en Youtube Este es el primer sencillo de nuestro primer play, Just The Beginning Traemos por ahí unas cartas para regalarle unos cuantos instintos Por lo que nos encanta adelante Esto se llama The Pathetic Media Y La Law Arrere. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!